¿Qué es la ley de alquileres? En ese momento más se discutía porque no había oferta, no había departamentos para alquilar. ¿Qué había pasado con el mercado inmobiliario, concretamente en nuestra ciudad? Así es que hemos convocado, como siempre, a nuestro asesor de cabecera y le doy la bienvenida a Facundo Bilbao Aranda, que es abogado y corredor inmobiliario. ¿Cómo va, Facundo? Hola, Fabi. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer. Bueno, hay buenas noticias respecto a esto. Les voy a contar a la gente algo. Yo pedía, quería hacer imágenes de se alquila, se alquila. Antes no había porque no había en oferta. Ahora no hay carteles de se alquila porque están todos alquilados. Eso es una buena señal. Eso es una muy buena señal. Como pan caliente, las propiedades que salen en alquiler se alquilan rapidísimo, más allá de los costos iniciales de todo contrato y de la actualización de precios de los alquileres, que es todo un tema porque obviamente venimos con un descenso marcado de la inflación comparado con el ritmo vertiginoso que tuvimos en los últimos meses del año pasado. Pero si todos los alquileres se siguen actualizando todavía y la suba de precios es importante. Pero a pesar de eso, verdaderamente duran días, horas a veces los alquileres en oferta que ya, bueno, hay tanta lista de espera y tanta gente necesitada de alquilar que verdaderamente hoy en día cuando me preguntaste, lamentablemente tuve que decir, no tenemos ninguna propiedad en alquiler como para que vayamos a sacar una foto aunque sea porque no hay. No hay, no hay. Y eso es una buena señal, como decís vos, porque más allá de que ha habido buenas señales en estos meses, estos tres primeros meses, hubo una marcada tendencia positiva en el mercado inmobiliario porque se han volcado nuevas propiedades en alquiler, los propietarios han vuelto a invertir en este rubro. ¿Eran personas que tenían y no lo querían alquilar por las condiciones? Exactamente. Y decís, bueno, lo dejo así mientras tanto. Sí. Muchos, por ejemplo, se retiraban directamente del mercado y dejaban la casa desocupada y ya habían preferido o no hacer nada, ponerla a la venta directamente porque no querían estar más en todo el lío de los alquileres con los controles del gobierno, con la incertidumbre de si iba a resultar un negocio o no. Y bueno, la ley, la derogación de la ley de alquileres trajo varios signos positivos que vienen acompañados también de señales en general del mercado. Porque el mercado inmobiliario no escapa a las generales de otros rubros económicos y comerciales. Y como siempre digo, el que invierte en cualquier cosa que quiera invertir, el que invierte necesita confianza. Sí, seguridad. Necesita confiar en lo que va a invertir. Eso es crucial. Entonces, se está dando una cierta confianza y una apuesta a confiar en las condiciones, que las condiciones económicas van a seguir mejorando y se van a seguir estabilizando. Eso por un lado, hay una cuestión de expectativa positiva. Hay una necesidad. Porque hay una necesidad de esa expectativa positiva. Porque tampoco es que las señales en este momento son tan... Pero queremos creer, queremos... Sí, pero bueno, pero en el mercado inmobiliario, en particular en materia de alquileres, esto estuvo acompañado de esta reglamentación nueva en los alquileres que derogó la vieja ley de alquileres, no tan vieja, pero la anterior. Después vamos a hablar de eso, sí. Y al traer algunas modificaciones clave, como por ejemplo la libertad de pactar los índices de actualización, la libertad de pactar el tiempo de las locaciones. Claro, todo es un pacto entre... Entre partes, que lejos de esos fantasmas que aparecieron los primeros días del DNU... Me van a pedir lo que sea... Claro, que se van a abusar, no pasó nada de eso. Se volvió un esquema natural, normal, que venía sucediendo antes de la ley de alquileres, de acuerdo entre partes, porque si uno pide un precio desproporcionado, la casa o el departamento no se alquila, porque hay ley de oferta y demanda, esto es así. Sí, más allá que hay una necesidad muy grande de viviendas, pero la ley de oferta y demanda sigue siendo el eje central en este tipo de cuestiones. Y también con algunas modificaciones tendientes, por ejemplo, a dar un poco más de libertad al propietario de, por ejemplo, el caso, que hay muchos casos, que se venía dando del propietario que tenía un inmueble en alquiler, a la venta. A la venta. Y si tenía un contrato de alquiler por tres años, obligadamente por tres años, es difícil vender un inmueble cuando ya tenés un inquilino adentro, por decirlo de alguna manera. Exacto, porque tenés que cumplir con los tres años. Entonces tenías que esperar, claro, el interés. Ah, no, bueno, ¿cuándo se te vence el contrato? Bueno, hablamos cuando se te vence. Ya está. Y por ahí se perdía el interés porque aparecía otra oportunidad. Y entonces se perdían oportunidades de venta por tener un contrato de alquiler que respetara un contrato tan largo. El DNU de mi ley lo que trajo fue la posibilidad de pactar una causa, cualquier tipo de causa, para rescindir antes de tiempo un contrato. Sí, por ejemplo, la venta. Por ejemplo, la venta. Que puede ser la venta o puede ser cualquier otra causa. Tiene que estar prevista una causa en el contrato, pero esta facultad, esta alternativa que antes no existía, fue muy bien recibida en el mercado. Muy bien recibida porque el propietario que tenía esa casa a la venta la puede seguir ofreciendo a la venta y puede poner el contrato. Bueno, si el inmueble está a la venta, se deja plasmado en el contrato, el inmueble está a la venta. En el caso de que se venda, el contrato se va a rescindir. Por supuesto que el inquilino tendrá un plazo razonable para desocupar la casa, de 60, 90 días según el caso, que es generalmente lo que se suele poner en los contratos y en ese tipo de cuestiones. Pero te da esa libertad y eso hace que los propietarios que tenían solamente a la venta el inmueble ya hayan vuelto al mercado de los alquileres y eso hace que también haya mucha más oferta. Que en definitiva es algo que no solo beneficia al propietario, porque el que dice, bueno, pero es una facultad de propietario que lo vende cuando quiere, entonces se perjudica al inquilino. No, a la larga, si ves todo el mapa del mercado inmobiliario, termina beneficiando también al inquilino porque hay más ofertas de inmuebles. Seguro, seguro. Hay más ofertas de inmuebles. Facu, ¿cuáles son las preferencias de las partes a la hora de llegar a un acuerdo? Lo digo, por ejemplo, en cuanto a la moneda, peso, dólar, que en algún momento también se hablaba de esto, los plazos de contrato, el ajuste, con qué se ajusta, qué toman como variable para ajustar. Contame un poquito todo eso. También hubo mucho rumru, mucho ruido, opiniones encontradas, había, sobre todo, obviamente, opinólogos de turno de la oposición que salían a, obviamente, a destrozar el DNU, no por la legitimidad del DNU como tal, que eso es otra cuestión. Sí, sí. Si verdaderamente está fundamentado legalmente o justificado un decreto de necesidad de urgencia, es otra discusión. En cuanto a la normativa, había muchos que criticaban esta libertad total para pactar porque pensaron que se iban a imponer los contratos en dólares, que los índices de ajuste iban a ser abusivos, leoninos, desproporcionados, lesivos al inquilino. Nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió. Bueno, los contratos, te diré, en un 100% en esta zona se siguen haciendo en pesos, no existen los contratos en dólares, no existen los contratos en dólares. Generalmente, las partes de común acuerdo, sin que nadie obligue a la otra parte, tanto el inquilino busca como el propietario propone alquileres de dos años, se está dando en la mayoría de los casos alquileres de dos años. Salvo en los casos de renovaciones de contratos que ya vienen de larga data, que se van renovando tal vez a un año, pero generalmente los contratos se hacen a dos años, en el 90% de los casos, y el índice de actualización más usado es el índice de inflación, el IPC, ese es el más utilizado. ¿Y cada cuánto más o menos coordinan? En esto tenés también distintas variables, hay propietarios que proponen ajustarlo cada tres meses, hay otros propietarios que proponen cada cuatro meses, hay casos en los cuales el alquiler inicial es un poquitito más alto, pero el ajuste es cada seis meses, es decir, se está dando ese tipo de variantes, pero en la mayor cantidad de casos se está dando ajustes cada tres o cuatro meses, y siempre contratos en pesos, y en la mayoría de los casos, como te digo, contratos a dos años. Eso es lo que el mercado ha marcado, es lo que venía sucediendo antes de la ley de alquileres, antes de la pandemia, por decirlo de alguna manera, porque la gente dice, ¿cuándo empezó la ley de alquileres? ¿Habrá de la ley de alquileres y cuándo empezó eso? Empezó en el 2020, en plena pandemia. Antes del 2020, los contratos eran cada dos años, y eran por valores escalonados, eso era lo normal, lo habitual, lo que decía la ley, y la gente se acostumbró a eso, y la gente es lo que está ahora también receptando en el mercado. ¿Y cómo es, porque esto no recuerdo si el DNU hacía hincapié o no en esto, ayúdame, el tema inicial, en cuanto a la cantidad de meses que hay que pagar el depósito, las garantías, todo esto? Sí. ¿Eso varió, no varió? ¿Cómo está? Digamos, varió la ley, porque la ley te permite, te da libertad para que el propietario exija, o pueda exigir, más de un mes de depósito de garantía. Pero en la práctica, se sigue pidiendo un solo mes de depósito de garantía. Y hasta en algunos casos no se pide depósito de garantía, cuando las garantías de terceros, digamos, de fiadores, de garantes, son buenas, son sólidas, son sólidas con, ya sea garantías propietarias, o garantías con recibo de sueldo, cuando son buenas las garantías, ni siquiera se pide el depósito de garantía. Es decir que, por más que la ley permita al propietario pedir dos, tres depósitos de garantía inicialmente al firmar el contrato, eso tampoco se da en el mercado. El mercado, lo usual, normal y habitual, es pedir un mes de depósito de garantía, pagar el mes de alquiler cuando se comienza el contrato, y pagar obviamente los gastos de sellado y comisión inmobiliaria. Es decir que no hubo tampoco en ese punto, no hubo ningún tipo de abusos en el mercado en estos primeros meses. Y tampoco lo va a ver, porque el mercado así parece como que funciona bien. Como que está tranquilo. Sí, parece que funciona bien de esa manera. Es lo que nosotros los que nos dedicamos a esto, veíamos y veníamos pidiendo, que sean contratos un poco más previsibles, porque también el tema de la previsibilidad tiene que ver con esto de la inflación, porque si vamos al caso, la inflación perjudica a las dos partes, no es que perjudica solamente al inquilino, la inflación perjudica a las dos partes, al propietario también. Entonces, el índice de ajuste por inflación termina siendo el más equilibrado, y obviamente teniendo siempre la expectativa, la esperanza de que la inflación siga bajando, de que estemos en una inflación de un dígito, eso hace que también el inquilino tenga una cierta tranquilidad, que el propietario tampoco se desespere en subir demasiado el valor, porque la inflación tiende a seguir planchándose, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso hace que el mercado inmobiliario esté bastante calmo, y con expectativas de que siga aumentando la oferta, que es lo que se viene dando en estos meses. Bien, me quedan dos preguntas. Por un lado, respecto a cómo está el tema de la venta, porque es impresionante en la recorrida, la cantidad de carteles de venta que hay en Sunchales, cuántas propiedades que se venden aquí. Sí, sí. Lo bueno, como te decía antes, es que muchas de esas propiedades están a la venta, y también en alquiler, eso es un buen dato, pero también hay buenas señales en el mercado inmobiliario, en cuanto a ventas. No solamente hay buenas señales en cuanto a alquileres, sino también... Eso también se reactivó, empezó a moverse. Sí, también se reactivó. Como te digo, la confianza tiene mucho que ver en esto. La confianza tiene mucho que ver en esto. Cuando se cambian las reglas de juego, y cuando hay incertidumbre, la gente, como cualquier animal, como cualquier ser vivo, tiende a quedarse quieto, a paralizarse, y no invierte, no hace nada con el dinero. Pero cuando hay cierta previsibilidad, hay cierta expectativa de calma, de tranquilidad en el mercado, la gente sí empieza a mover el dinero que tiene ahorrado. Y se está viendo una mejora, se están empezando a vender propiedades. Estamos llegando, te diré, en las últimas semanas, estamos llegando a los niveles que no teníamos hasta hace cinco años atrás. Y si estamos volviendo a activar la economía, estamos saliendo de esta recesión en materia de venta de inmuebles, gracias a Dios. Ahora, es bueno todo esto, pero también hablábamos de la incertidumbre y la previsibilidad, y nos costó un montón acostumbrarnos a dejar la ley de alquileres, entender cómo era esto, y no está todo dicho. Porque ¿qué pasa en diputados si dicen no al DNU? ¿Otra vez volvemos a la ley de alquileres? Bueno, estamos todos los días, ¿no? Estamos todos los días... Esto es una locura. ...lo que estamos en este tema, estamos todos los días leyendo las noticias, mirando qué pasa, ver los legisladores, si suman los votos, no suman los votos. Pero bueno, como te decía, en cuanto a lo jurídico, a lo legal, es discutible la legalidad del DNU. Hay muchos especialistas en derecho constitucional que dicen que bueno, que sí tiene mucha falencia porque ha regulado materias extrañas a un decreto de necesidad de urgencia. Bueno, sí, es una opinión totalmente válida, pero lo cierto es que en materia de alquileres, el capítulo relativo a alquileres, fue muy positivo. Entonces, si diputados rechazan al DNU como lo hizo la Cámara de Senadores, eso significa que el DNU va a dejar de tener vigencia. ¿Qué va a pasar si eso sucede? Que es uno de los dos escenarios posibles. Sí, 50 y 50. Claro. Es una moneda al aire. Hoy en día es una moneda al aire. Entonces, ¿qué sucede si el DNU es rechazado también diputado? Desde ese día va a dejar de tener vigencia, validez, va a dejar de ser ley el DNU. ¿Qué pasa con los contratos que se firmaron desde fines de diciembre hasta ahora? Los contratos que se firmaron en este periodo van a seguir vigentes, van a seguir vigiendo por esa ley, porque es la ley vigente al momento de la firma del contrato y como siempre sucede, como siempre lo decimos, los contratos son ya derecho adquirido a las partes. Como sucedió a la inversa antes. Como sucedió antes. Los contratos que se regían con la ley de alquileres y que están vigentes todavía, siguen regiéndose por esa ley. Es decir, que los contratos que se firmaron durante este periodo, por más que el DNU caiga, van a seguir vigentes y regiéndose por la normativa del DNU. Los contratos nuevos que se firmen, si el DNU es rechazado en diputados, es como que va a resucitar la ley de alquileres. Eso es lo que va a suceder. Es una locura. Es una locura. Qué locura es este país. Verdaderamente es muy difícil vivir y trabajar así y asesorar así, porque es difícil de entender cómo puede ser esto que en tres meses me cambien tanto las leyes. Porque, sin ir más lejos, en octubre del año pasado la ley de alquileres tuvo una reforma y a los dos meses salió el DNU. Es decir, que hay algunos contratos que se firmaron entre fines de octubre, noviembre y diciembre que se rigen por una ley. Son esos contratos que se rigen por una ley que dirigió dos meses nada más. Bueno, puede existir un escenario que haya contratos que se rigen por esta DNU que va a regir tres meses, cuatro meses solamente. Bueno, veremos qué sucede. También está esta versión que el oficialismo dice que si se voltea el DNU por diputados, automáticamente van a presentar un proyecto de ley con una normativa similar al DNU, pero que tenga ya formato de ley. Es decir, que aparentemente, por más que el DNU caiga, el gobierno va a insistir en regular los alquileres en este sentido, con esta orientación para no volver a la ley de alquileres. Porque esto es, más allá de las críticas legales que tiene el DNU como decreto de necesidad y urgencia, en materia de alquileres está a la vista que ha reactivado el mercado inmobiliario y que ha sido positivo. Gracias por venir y ser tan claro con todo. Que nos ayuda mucho y sobre todo a la gente. De este mensaje hay que llevárselo. La gente necesita tener esta información. Y bien explicado, como haces vos. Así que muchísimas gracias. Un placer. Un placer.